El que tenga ojos, que lo mire, el que tenga oídos, que escuche, y el que no pueda encontrar la paz, que luche. Hoy me destahogo con el corazón de la mano, me siento harto de la vida y de los que te apuñalan la mano. Acá por el barrio todos están en el fumadero, y nadie se mete mientras te tumban el dinero. Cada día que pasan los meses avanzan, ya no hay alianzas, si miras más amenazas y muchos vuelven a casa. Cada año que pasa la guerra se incrementa, la mayoría la carga a cualquier arma, y las muertes siguen aumentando. Ya nadie hace nada, solo si lo miran, solo sospechan que el fin de los tiempos se está acercando. Y los culpables de todos somos el pueblo, ya nadie reflexiona, ya nadie quiere una mejora. Lo más fácil que existe es taparnos los ojos y nadie lo ve. El mal daño, el daño que nos hacemos, que existe entre humanos. Existe entre humanos, sigue matando niños, sigue matando mujeres, y el secuestro no para, ya no para, no parará. Solo que nos toca aceptar que la vida es corta y la vida se acabará. Es un fenómeno por naturaleza como un huracán que nos ataca con fuerza, ni de la delincuencia ni se diga. A veces por conseguir una dosis les hace tan fácil tumbar al más frágil. La lucha es contra todo, es a diaria a todos. Los anhelamos una vida de alegría, y que se acabe toda la porquería, y la hipocresía. Y mejoren los gobernantes para que se acaben los conocedores dantes. Y uno que quieren, te quieren robar, y poder salir a la calle sin temer que cuidar. Esta es una protesta a través de mil letras, de todo lo que se esconde del mundo, de su mensaje, de todos. Seamos fuertes y cuiden, y valoremos todo lo que tenemos. Solo nos damos cuenta de lo que ignoramos, hasta que lo perdemos. Este es Donner. Este es Donner.